Yo sobando en un rincón y a dos metros de mí follabas con veganas. Follar veganos es genial, es como estar follando a un tonto que amenaza con guisar y hacerme degustar sus platos más hediondos. No intentes ni una sola vez servirme soja en vez de leche. No me jodas el café, pero hazme enloquecer con ropa sugerente. Follar veganos es genial, les gusta el sexo anal entre lechugas. Coliflor con coliflor, qué bello es el amor. Y la verdura. Desnutridísimos los dos, jugamos a ser Dios, comiendo hierba y tofu. Follar veganos es genial, son gente subnormal, están todos tarados. Follar veganos no es follar, como el alcohol dejan resaca. Hacen su dieta baja en sal y solo comen pan con un poco de alfalfa. No se alimentan nada bien, yo pienso que son retrasados. Algunos se alimentan nada bien, si ven en tu sartén, dos huevos estrellados. Follar veganos es genial, les gusta el sexo anal. Entre lechugas, coliflor con coliflor, qué bello es el amor. Y la verdura. Desnutridísimos los dos, jugamos a ser Dios, trucando el alimento. Follar veganos es genial, son gente subnormal, y yo un señor hambriento.